¡Uyó está muy alto! Pero esta parada... Le dedico a esta... Esta parada se la dedica. ¡Te pones la de mí! ¡Te refiero! ¡No hay Committee! ¡ jangan con el J! ¡Han aquí, pero! ¡Han aquí, la de C! Esta parada se la dedico para ti, la de C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!